Colombia reúne sus riquezas en 58 áreas naturales que se encuentran bajo el cuidado de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Esta entidad oficia como albacea del presente y del futuro de los ecosistemas del país. Parques Nacionales Naturales cubre el territorio colombiano para proteger un patrimonio que nos enorgullece y nos garantiza mañana como país viable. De los 209 millones de hectáreas de área protegida que se conservan en América Latina, Colombia conserva más de 14 millones de hectáreas de área natural. El sistema de Parques Nacionales Naturales lo conforman 42 parques nacionales, 12 santuarios de fauna y flora, dos reservas naturales, un vía parque y un área natural única. Existen vestigios arqueológicos en 43 áreas protegidas de parques nacionales en Colombia y numerosos sitios patrimonio histórico nacional son protegidos también por el sistema. Al menos 40 pueblos indígenas y decenas de comunidades negras utilizan áreas protegidas por los parques nacionales para garantizar su vida y el mantenimiento de sus culturas. El agua que se produce en estos parques favorece directamente a cerca de 25 millones de personas y responde a una demanda anual de 1.329 millones de metros cúbicos. Las áreas protegidas del sistema de Parques Nacionales Naturales proporcionan la valoración de la naturaleza que nos lleva a protegerla, siendo espacios idóneos para la sensibilización y la educación ambiental de la población, de suma importancia para la conservación de nuestra biodiversidad. 6 de la mañana, 30 minutos. Pues este es el tema de hoy. En nuestra nota de contexto nos clarifica Diego Parra la situación. ¿Cómo estamos de Parques Nacionales? Pues estoy con Fabio Villamizar. Él es el director de Parques Nacionales de la zona nororiental de este país. Doctor, gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Y cuál es la competencia suya teniendo en cuenta que es de la parte nororiental? ¿Cuántos son los Parques Nacionales que están bajo su tutela? Muy buenos días para todos. Soy el director de la territorial Andes Nororientales de Parques Nacionales. Tengo jurisdicción en ocho áreas protegidas en todo el nororiente colombiano. En Norte de Santander tenemos el Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí, el Parque Binacional Tamá, el Área Natural Única de los Estoraques en la playa de Belén. En Santander tenemos el Parque Nacional Natural Serranero Yariguíes, dos santuarios de fauna y flora, Guarentá, Alto Río Fonse y en Boyacá tenemos el Santuario Iguaqui. También tenemos en Boyacá el emblemático Parque Nacional Natural, el Cocuy, muy conocido por todos. Y el Parque Pisba en la parte de Socha y abajo en el departamento de Boyacá. Esas son las ocho áreas protegidas, más toda la responsabilidad coordinada del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las corporaciones autónomas. Doctor Fabio, ¿cuál es la situación teniendo en cuenta que en los últimos años, hace muchos años se está trabajando sobre el tema, pero se han tomado medidas especiales como el ecoturismo? ¿Esto ha evolucionado y se tienen controles especiales? Sí, yo creo que es importante resaltar el auge que ha tenido toda la actividad ecoturística en las áreas del Sistema de Parques Nacionales. En el nororiente tenemos dos, tres áreas protegidas, abiertas al público. La más importante, creo, es el Parque Nacional Natural, el Cocuy, que ha permitido el ingreso por año de más o menos unas 16 mil, 17 mil personas, con un aspecto muy importante, que más o menos unos 2 mil visitantes extranjeros llegan al Parque del Cocuy. Es un atractivo mundial, en todo el mundo se están ofreciendo paquetes turísticos para venir al Parque del Cocuy, a conocer los paisajes y la belleza escénica que está presente en el Parque del Cocuy. También tenemos el Santoro Iguac en Villa de Leyva, que pues con una cantidad mucho menor de visitantes, tenemos unos 8 mil visitantes por año, pero que también tiene unos senderos especiales para que los visitantes durante el día puedan disfrutar del paisaje y de las lagunas que ahí están presentes. Y en el norte de Santander tenemos el Área Natural Única de los Estoraques, que es un área especial con formaciones geológicas especiales, que hoy tenemos cerrado por los temas de erosión y de lluvias, pero que esperamos pronto recuperar los senderos y abrirlo al público. Doctor Fabio, dentro de ese ecoturismo y todo lo que había antiguamente que no se tenía controlado, por ejemplo, hoy las cabalgatas han desaparecido en esos sectores. ¿Por qué? Es un tema bien interesante. La administración de parques ha venido tomando algunas decisiones para conservar y preservar el Parque Nacional. Hemos podido, desde el año 2013 se tomó una decisión que tuvo un costo político muy alto y es cerrar la entrada de caballos al parque. En una temporada alta de Semana Santa, de junio, podían entrar 600 caballos al parque. Eso nos estaba generando unas presiones sobre senderos grandísimos. Nuestros senderos, que son más o menos de 3 o 4 metros, para que el transito de los visitantes se volvieron de 11 metros. Con todo el impacto, por todo el tema de pisoteo de caballos, el ramoteo, la entidad decidió suspender y prohibir el ingreso de los caballos a las áreas del sistema de parques, y en este caso la del Cocuy. Inicialmente eso generó mucha molestia en la población, porque estaban llegando caballos en las temporadas altas de muchos sectores del departamento de Ollacá, a atender el tema de los visitantes. Hoy se ha reorganizado la actividad ecoturística en el parque. Creo que se incrementa el número de visitantes. Podemos decir que del 2013 al 2014 se incrementó en 2 mil visitantes más. Quiere decir que la actividad ecoturística no se acabó porque no había caballos. Al contrario, se está haciendo una redistribución del ingreso, se está haciendo una redistribución del trabajo. Hoy no tenemos caballos, pero hay porteadores, hay personas que ayudan a los visitantes a llevar sus equipos, a llevar sus carpas, a llevar todos los elementos necesarios para estar al interior del parque, para escalar. Entonces eso lo que nos ha permitido es que la gente se está organizando, los guías turísticos se están organizando, los porteadores se están organizando, los transportadores, y esperamos que las administraciones municipales nos ayuden a organizar toda la actividad ecoturística para que el servicio sea mucho mejor, para que el visitante se vaya satisfecho y vuelva a las áreas protegidas y vuelva a encontrarse con la naturaleza. Doctor Fabio, también tengo entendido que se está invirtiendo recursos en la compra de áreas para anexarlas a lo que tiene que ver con los parques. Y fuera de eso, el control de la tala de árboles también ha sido notorio. Pero escuchamos noticias de vez en cuando que la policía detuvo un vehículo que llevaba madera y que no se sabía de dónde venía. Sí, ahí son dos temas que se están trabajando fuertemente que han priorizado parques nacionales. El tema del saneamiento predial en los parques, definir el uso, la ocupación y la tenencia que hay al interior de los parques nacionales. En esta región hemos avanzado muchísimo hace 6, 7 años. Tenemos un diagnóstico por cada área de cómo está la propiedad, cuántos ocupantes tendríamos en los parques nacionales hoy y qué actividades pudieran estarse presentando. Aclarando que las actividades al interior de las áreas protegidas, las actividades directas están prohibidas y que atender el tema del uso, la ocupación y la tenencia en los parques nos permite disminuir esas presiones y garantizar que el estado de conservación de las áreas va a estar a perpetuidad, como lo definió la Constitución y como los colombianos lo han querido. Hemos avanzado en la compra de predios en el Parque Yariguí, en el Parque Yariguí hemos comprado 40 predios, y que los estamos recuperando a través de restauración ecológica, aislamientos para bajar los tesionantes que se pudieron haber presentado por cultivos, por ganaderías. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo en Iguaque, también estamos trabajando con la comunidad. en Guanentá, para proteger todo ese corredor de Robles y toda esa masa de bosque que hay ahí tan importante, regulador del recurso hídrico para la provincia de Guanentina. Estamos avanzando en comprar predios también para garantizar la conservación del área. ¿Qué buscamos con esto? Disminuir las presiones, garantizar el estado de conservación de las áreas y decirle hoy a la ciudadanía que van a contar con unos parques que van a ser en el tiempo reguladores del recurso hídrico. Por supuesto, hay una presión muy fuerte que es la tala de madera, y la tala de madera se está dando en esta región, en el Parque Yariguí, es por la zona de Santa Elena de Lopor. Creo que las autoridades, la fiscalía, la policía, el ejército y todo el gobierno nacional están apoyándonos para que se cierre y se erradique todo el tema del tráfico y del corte y del tráfico ilegal de madera. Son maderas finas que están en el área de influencia del parque y que están al interior del parque y que cuando acabemos esos bosques, muy difícilmente, nos tardaremos unos 300, 400 años en volver a recobrar el estado en que se encontraban inicialmente las áreas. Director, ¿qué sucede allá? El área es muy grande, las autoridades son insuficientes. ¿Quiénes están haciendo esto? ¿Estos son mafias o los mismos habitantes del sector? ¿No hay conciencia del tema? ¿Qué está pasando? Sí, esto es un cartel. El cartel de la madera es un cartel muy fuerte. Yo creo que es un cartel que tiene más rentabilidad y más utilidades que el cartel de la droga. Entonces, claro, son zonas muy grandes, pero también en Colombia se están acabando las maderas finas. Cuando usted compra un apartamento, si le ofrecen todas las maderas del apartamento, se las ofrecen en una madera en monco o una madera que no es tan fina, pues usted no la compra. Usted siempre va a comprar su apartamento y dice yo quiero que mis muebles y que las maderas del apartamento sean en cedro, sean en caobo, sean amarillo. Y esas son maderas finas que en Colombia se están acabando. El desarrollo del país ha hecho que se acaben esas masas de bosque, que se acaben esas especies finas. ¿Dónde quedan? En los parques nacionales, en las áreas de influencia. En nuestro caso, en el parque Yariguíes, en el sector de Santa Elena. Pues, y ahí legalmente se entra al parque, se hace una tala selectiva, se buscan esos árboles grandes, se talan. Y pues muchas veces con la complacencia de todos los ciudadanos y de mucha gente, de muchas autoridades, se da el tráfico porque los colombianos estamos comprando esa madera que se extrae ilegalmente de los parques. Y mientras haya mercado, habrá tráfico. Lo mismo lo tenemos en el parque El Cocuy, en el sector de Tame, en Arauca. Pues allá tenemos una lucha fuerte con las autoridades, con la fiscalía, pero no hemos podido cerrar todo ese cartel. Y parte de esa madera alimenta el mercado de Santander, de Boyacá, de maderas. Y entendemos que el país necesita hoy maderas para el desarrollo. La construcción necesita, pero no puede. Eso ha sido difícil cerrar. A propósito, y aquí preguntando, como preguntaría cualquiera, si se sabe que esa es la madera más importante, creo que ya ahora hay una serie de maderas que crece más rápido, que puede tener quizá las mismas características del cedro y de los que usted acaba de nombrar. ¿No se puede hacer zonas especiales para sembrar, para que en términos no de 10, 20, 50 ni 100 años, sino en 3, 4, 5 y 8, podamos tener esa madera para comercializar? Claro, nosotros desde Parques Nacionales incidimos con los señores gobernadores en los cinco departamentos que tengo jurisdicción para que en los planes de desarrollo quedaran inmersas propuestas de la creación de plantaciones agroforestales. Exactamente. Y nosotros hemos dicho que debemos sembrar algunas maderas que son exóticas para nosotros, pero que se pueden crear esas plantaciones afuera de los parques y que se siembran unas especies de rápido aprovechamiento, que en 5, en 7 u 8 años podamos explotar y atiendan las necesidades del desarrollo de las regiones y no tengamos que intervenir los parques nacionales. Lo hemos propuesto, pero no ha sido tan exitoso. Eso tiene unas inversiones inicialmente altas, pero tendrían muchos beneficios. Generaríamos mucho empleo, tendríamos alternativas asociadas a esas plantaciones agroforestales y, por supuesto, estaríamos impidiendo que los parques nacionales se intervengan y se acaban. ¿Y es que eso allá no da votos? Sí, mucho. Yo pensaría que eso también da votos. Yo les he comentado a algunos, pues no debo hablar de eso porque yo soy técnico, pero creo que poder tener 1,000, 2,000, 3,000 hectáreas en una plantación agroforestal, eso tendría que vincular por lo menos más de 50, 100, 200 familias en ese proceso de mantenimiento de la plantación y luego de la explotación. ¿Pero sí hay sitio? ¿Sí se puede encontrar? Se consiguen tierras, claro, se pueden comprar tierras. Hoy ha subido mucho el precio de la tierra, pero también hay que definir, y en Colombia está por discutirse el tema del costo-beneficio, de qué es conservar y qué es tener los recursos naturales y disponer de los recursos naturales, disponer de las masas de bosque. Y eso no se ha analizado en Colombia y por eso seguramente el costo-beneficio de una inversión de esas no es tan clara. Doctor Villamizar, agradeciendo su amabilidad a esta hora, hablemos un poco de la situación hídrica. ¿Cómo está al protegerlos, a controlarlos? La situación de agua que amenaza cada día y uno mira en Internet, dice que la guerra próximamente va a ser por el agua. ¿Cómo se garantiza la situación hídrica en esas zonas de bosques naturales? Yo quiero contarle a la opinión pública del nororiente colombiano, y muchas gracias por invitarme a su programa, lo que estamos haciendo desde Parques Nacionales y la proyección, la planeación que estamos haciendo en el tiempo. Nosotros venimos saneando los parques nacionales, sacando las presiones que tienen, venimos haciendo ejercicios de restauración muy fuerte. Estamos invirtiendo muchos recursos para restaurar y recuperar esas zonas que han sido intervenidas en el pasado. Y queremos llevar a las áreas en el tiempo, a 10, 15 años, y hemos iniciado ya a hacer todo el tema del balance hídrico. Definir cuál es la oferta y la demanda de recursos hídricos por cada parque de las ocho áreas protegidas de la región y poder nosotros entonces garantizar con eso, saber qué recursos producimos, cuántos metros cúbicos por segundo producimos en cada parque y cuánta agua está demandando la comunidad a través de los acueductos municipales y acueductos veredales y poder tener claro ese ejercicio y poder decirle a la comunidad, mire, esto, este es el potencial hídrico que va a tener la región y con esto vamos a garantizar que habrá agua para los colombianos del nororiente, para los ciudadanos del nororiente colombiano y que es un ejercicio muy serio que estamos haciendo. Esperamos nosotros en tres años tener esa línea base para los ocho parques y poder trabajar con las corporaciones autónomas, con los alcaldes y las gobernaciones para que definamos estrategias que permitan conservar los recursos naturales, conservar esas áreas protegidas nacionales, pero también las regionales que han declarado las corporaciones autónomas que son potenciales también de producción y regulación del recurso hídrico, pero que hoy no se han podido gestionar y administrar. Pues, doctor Fabio, pasaríamos horas y horas hablando con usted sobre un tema que es candente, que es como sensible para la comunidad, que es parques nacionales, que es el agua, que es proteger, pues, todo lo que tiene que ver lo que hay dentro de los parques. ¿No podía desaprovechar el instante de su presencia para decir, la maquinita que mostramos sí sirve para proteger los árboles que se están talando en la ciudad? Es una solución que tendría algún impacto político. Seguramente el ciudadano cuando ve que su árbol se lo van a talar, pues, le duele ya la naturaleza. Pero creo que hay otras soluciones que tendrían mucho más impacto y es que conservemos por lo menos el DMI de Bucaramanga, que sembremos más árboles en Bucaramanga en esas zonas que hemos dejado para la protección, que cumplan funciones reguladoras. Un árbol, 25 árboles son importantes para la comunidad, pero realmente el proceso de regulación de una masa boscosa se da cuando tenemos muchos más árboles. Entonces, yo los invito a que mejor todos los bosques de la parte alta de Bucaramanga, de los cerros nororientales, los conservemos más, que bajemos la intervención que se está dando allá, que sembremos más especies finas y que eso pueda cumplir y pueda ayudarnos a regular el tema del clima en Bucaramanga y en la metropolitana. Pues, claro que sí, hay que el impacto psicológico en la población cuando ve que se caen los árboles, o que hay mucho más convencimiento y compromiso de la ciudadanía, pues, claro, y puede servir la maquinita, pero creo que esos 300 millones que usted dijo hace un rato deberían invertirse en los cerros y seguramente lo vamos a regular. Porque es que hay que entender algo, los árboles asocian fauna, entonces asocian pajaritos, asocian otro tipo de animales, de animales que son importantes y que están dentro de esa cadena biológica. Entonces, es importante que los tengamos en cuenta. Esos 25 árboles son importantes, yo no digo que los talen, yo digo, pues, que el desarrollo, tenemos que hacer compatible el tema de conservar los recursos naturales con el desarrollo. Y seguramente vuelvo y le digo, otras iniciativas en donde podamos exigirle a las administraciones que hagan inversiones más altas en la conservación de los bosques, en las partes altas de la ciudad y del área metropolitana sería más importante. Más compromiso frente al tema de conservar. Si nosotros conservamos el Parque Yariguíes, que nos va a dar el agua para todo el departamento, evitamos y cerramos fila frente al tráfico de madera, seguramente estamos haciendo una mejor labor y no nos desgastamos tanto políticamente. Es mi posición como técnico, pues, no quiero intervenir. No quiere entrar más en el detalle. Fabio Villamizar, director de Parques Nacionales, hablando de un tema sensible. Parques Nacionales y todo lo que hay que hacer por ellos.